Durante tres años y medio el gobierno no pudo conseguir la seguridad que prometió a los excombatientes del Yari y acordó con ellos su traslado hacia el Doncello Caquetá. El ejército llegó tarde y en el camino uno de los vehículos que llevaba el trasteo fue atacado. Juan Fernando Barona. Mónica, las 43 familias de excombatientes ya están en Doncello, razón por la cual el gobierno da un parte de satisfacción, pero está claro que ya el gobierno no tiene control en la zona que ellos tuvieron que abandonar. Durante el traslado de los 43 excombatientes de las FARC y sus familias que se encontraban en el espacio territorial de capacitación y reincorporación Urias Rondón del Yari hacia el municipio del Doncello Caquetá, uno de los buses que llevaba a los enseres fue atacado y quemado por desconocidos. Precisamente por las amenazas de los grupos ilegales de las zonas del Yari, los 43 exguerrilleros tuvieron que salir del ETCR. Inicialmente el gobierno había manifestado que el traslado sería en helicóptero, pero los excombatientes rechazaron este anuncio porque consideraban que ponía en mayor riesgo sus vidas y porque no se había acordado con ellos. No podemos hoy poner en otra situación de riesgo a esta comunidad anunciando desde el gobierno que su desplazamiento se va a hacer en helicópteros como si se tratara de unidades militares. Luego de las denuncias de algunos miembros del Partido Comunes y de líderes del Yari, se acordó que el traslado se realizaría de manera terrestre, sin embargo, antes de llevarlos al Doncello, los excombatientes manifestaron que no había garantías de seguridad. De los acuerdos que se hicieron ayer, que los carros llegaban a las 5 de la mañana para salir a las 6 de la mañana del ETCR Urias Rondón, de la vereda Playa Rica a la Macarena y esta es la hora que no han llegado los buses. Sobre las 9 de la mañana, la caravana humanitaria salió con 3 buses y camiones hacia el municipio del Doncello, pero en medio del viaje se dio el ataque, lo que generó que los exlíderes de las FARC denunciaran lo sucedido. A las 10 y 15 de la mañana, es decir, hace 15 minutos, el último reporte que nos dan es que el personal está a salvo. Hay un camión incinerado y está en riesgo la vida de ellos y de todos los demás firmantes que los están acompañando. Luego del ataque y de que los excombatientes se rehusaran a continuar con el traslado hasta que se dieran las garantías de seguridad, el gobierno aseguró que fue todo un éxito su llegada al Doncello. Se cumplió con éxito el traslado de más de 43 familias de excombatientes del departamento del Meta-K al departamento del Caquetá, del municipio de Doncello. Podemos con satisfacción informar que la totalidad de las familias de los excombatientes, los excombatientes y los acompañantes que salieron esta mañana de Yarí, han llegado al predio del Doncello, están absolutamente a salvo. Las 43 familias llegaron en la noche del viernes al nuevo espacio, sin embargo, denunciaron que no hay condiciones dignas para vivir y tampoco garantías de seguridad.